Ya a partir del pasado lunes tenemos ya el programa de dos horas de duración, de 8 a 10 de la mañana, y por supuesto hay más temas, hay más casos y mucho más información. Muy buen día, Elías, si estás por ahí en cabina. Muy buenos días, Tibaires, sí, aquí, pendiente. Bueno, para las personas que nos escuchan, este programa se transmite a dos voces y desde dos estados diferentes. Así que a veces estamos conectados, a veces estamos muy en vivo, ya ves como hoy, por ejemplo, y podemos vernos. Y en otras ocasiones, pues bueno, lo hacemos a través de la línea telefónica como lo estamos haciendo ahora, mientras resolvemos un tema de conectividad. Bueno, Elías, oye, me gustaría que comenzáramos con la noticia del día y este boom y esta aceptación, este gran movimiento que ha tenido la iniciativa de productos y servicios para condominios con un nuevo portal, una nueva página en Instagram. Conversemos sobre eso. Oye, sí, Tibaires, y sabes que la vida es aprender, la vida es estar muy atentos a las señales, a los mensajes, a la comunicación con los demás, con quienes te toca servir, con quienes te toca acompañar. Y en ese camino hemos ido aprendiendo que, fíjate cómo, le cuento a nuestros oyentes, cómo es el modelo de micondominio.com. Hace unos minutos estaba hablando con un primo que estaba fuera de Venezuela y le contaba a Tibaires acerca del nacimiento de micondominio.com y le decía que, bueno, que luego de dos años de análisis, de pruebas, de entrevistas, la Ashoka, esta Asociación Mundial de Emprendedores, decidió respaldarnos. Eso fue en el año 97, 98, 99, por allí. Y nos dieron una serie de consejos fundacionales para lo que íbamos a crear. Ello Ashoka agrupa a emprendedores sociales que tienen la posibilidad de crear conceptos que transformen a sus sociedades, que influyan significativamente en sus sociedades. Y ese, el modelo ha ido evolucionando. Y fíjate que nosotros cada vez servimos gratuitamente a más vecinos en Venezuela. Yo estoy asombrado del crecimiento del número de mensajes que nos llegan a info.micondominio.com. Y bueno, cada vez le damos, por eso tuvimos que extender, por eso tenemos media hora los sábados y media hora los miércoles en Globovisión. Vamos hacia un programa en un circuito nacional de señal abierta, la alianza con la gente de tal cual para publicar las columnas, con el Diario Universal para estar en ingreso, en impresos, porque tenemos que darle servicio. Y este es un servicio cuyo rasgo, Tibaires, es que es un servicio gratuito. Y luego lo podemos conversar y podemos profundizar sobre esto. Entonces, ¿cómo se sustenta una organización con presencia en todo el país y con esta cantidad de requerimientos de carácter tecnológico para producir los videos, los audios, los programas de televisión, para escribir, para atender a la gente? Bueno, entonces eso se sustenta teniendo unos clientes, unos aliados comerciales. Es decir, micondominio.com tiene dos públicos fundamentales. Su primer público a quien se debe, por quien se creó, son los condominios de casas, de apartamentos, de centros comerciales, de oficinas, de consultorios médicos de Venezuela. Son como más de 120 mil. A ellos nos debemos. Y con ellos queremos hacer de Venezuela un país de copropietarios. Pero ¿cómo hacemos esto sustentable? Además, ¿cómo nos hacemos acompañar de aliados que se sumen al cumplimiento de nuestra misión? Bueno, brindándoles la oportunidad de que en todos esos espacios que hemos creado, radio, televisión, impresos, portales, las redes sociales, ellos puedan ponerse en contacto con su público potencialmente comercial. Es decir, ¿cómo una empresa o un profesional que tenga productos y servicios para condominios, cómo se pone en contacto con las comunidades, con sus potenciales clientes? Entonces brindamos ese servicio, ese acompañamiento. Esa relación pasa de Tibaire por conversar con esa empresa sobre sus condiciones, las condiciones de sus trabajadores, sobre sus relaciones con el ambiente, sobre sus programas de responsabilidad social y también sobre qué condiciones especiales y particulares, qué compromiso va a asumir con los condominios en Venezuela. Es una relación con cierto nivel de complejidad porque debe ser así. MiCondominio.com debe acompañar a las empresas para que cada vez sean mejores y le brinden mejores condiciones a los condominios que después de todo, como veíamos en nuestro primer público, es desde la perspectiva en que nosotros nos situamos, desde la perspectiva de los condominios, esa es la gran diferencia de MiCondominio.com con los gremios de administradores de condominios de otros países y también con los grandes bufetes de abogados que también están muy metidos y hacen labores muy positivas por la propiedad horizontal. Pero nosotros tenemos esta característica, bueno, y por eso somos parte de Ashoka, por supuesto, porque tenemos esa condición. Así que Tibaire también tenemos la obligación de escuchar y de abrir espacios para cada vez brindarle un mejor servicio a esos aliados comerciales y que ellos tengan la oportunidad de dos cosas, Tibaire, de hacer marca, de construir marca, de convertirse en referencia para los condominios en Venezuela y segundo, por supuesto, de concretar ventas de los diferentes productos o servicios de los condominios. Y en ese sentido nos dimos cuenta que muchos de ellos invierten en Instagram Ads o en Facebook Ads, o sea que la posibilidad de hacer publicidad y esa inversión es relativamente económica y es de alto impacto, más aún en los tiempos de pandemia y de cuarentena. Así que se trataba también de ofrecerles a ellos un Instagram, una cuenta en Instagram que la de micondominio.com, la formal, la institucional de micondominio.com, por supuesto que alude a esos patrocinantes y su presencia en los programas, pero para hablar directamente de sus productos y sus servicios, para hacerles llegar esa información más directamente a la ciudadanía, a sus clientes, creamos productos para condominios. Así, arroba productos para condominios. Es la nueva cuenta en Instagram, tiene pocos días de creada y apenas ayer comenzamos, esto es de cara a una reunión que si quieres conversamos más tarde, que vamos a tener mañana, tanto presencial como también vía Zoom, con esos potenciales clientes y patrocinantes, aliados comerciales. Y por eso hemos creado esta nueva cuenta dentro de una cantidad de espacios, para que las empresas y los profesionales se encuentren con sus potenciales clientes. Esa es la idea, Tibi. Así es, ya ustedes saben todo, ustedes saben que esta es la idea de productos y servicios para condominios, que empezó siendo un espacio, sigue siendo un espacio en este programa de micondominio.com, pero en virtud del auge que ha tenido y la respuesta, pues bueno, ya tenemos una cuenta de Instagram exclusivamente para esto, y así las personas pueden consultar en esta página toda la información que durante todo este tiempo hemos transmitido. Y por supuesto estar atentos a las reuniones que hagamos presenciales y virtuales sobre el tema, para que usted se incorpore y pueda hacer más visible su marca y alinearse con este propósito.